Héctor Ceballos Garibay nació el 9 de julio de 1958, oriundo de Uruapan en Michoacán, donde fue un gran promotor de la cultura. Tenía un doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y fue escritor y catedrático. Durante su vida fue reconocido por su crítica al arte y la política mexicana. Escribió libros como Foucault y el Poder, La sabiduría de la novela, Francisco J. Mújica, Crónica Política de un Rebelde, el saber artístico, la alegoría de la creación, el poder y democracia alternativa, entre otros. Además, colaboró en Excelsior, Letra Franca, La Jornada Semanal, La Voz de Michoacán, Letras Libres, Nexos y la revista Universidad de México. Este lunes, el cuerpo de Héctor Ceballos Garibay fue encontrado con una herida de bala producto de un suicidio en una huerta ubicada en la salida del paracho en Michoacán. Trascendió que el escritor pudo haber sido contagiado por coronavirus. Previo a su suicidio, habría dejado una carta que difundió entre amigos y familiares donde culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de su muerte. En el texto se leería, Por medio de la presente, hago responsable de mi suicidio a AMLO, el peor presidente que ha tenido este país, debido a sus políticas retrógradas y a su delirio de grandeza. Para las noticias de la noche, con Salvador García Soto, Milka Ramírez, Heraldo Media Group.